¿Qué es la mafia de los medicamentos? Es un tema que queríamos tratar hoy a fondo en el programa. Gabriela, empecemos por el tema medicamentos, ¿no? Hubo novedades importantes en los últimos días, incluso detenciones de un hombre que aparentemente sabe mucho, como es el empresario Brito. ¿En qué situación está esta causa y cómo se puede explicar el tema de la adulteración de medicamentos? La causa de la mafia de medicamentos tiene varias líneas de investigación. Hay una causa general vinculada con la adulteración, o sea, la venta de medicamentos truchos y de medicamentos que eran destinados a enredar gratuitamente que ingresaban al circuito comercial. Esa es una parte de la causa. Lo que sucede es que algunos de los laboratorios y las droguerías que están vinculadas con esta operatoria están también relacionadas con el triple crimen de General Rodríguez, de los tres empresarios, Ferron, Vina y Forza, que investigan toda una ruta de medicamentos adulterados. Y hay otra pata que es la que llega al gobierno y que es la que más preocupa en la Casa Rosada. En este caso se abren dos instancias. Las negociaciones entre la Superintendencia de Servicios de Salud, que en su momento condujo Héctor Capacioli, con los reintegros para el otorgamiento de medicamentos para tratamientos de alta complejidad. Reintegros de medicamentos muy costosos. Son medicamentos que salen por lo menos 3.000 pesos cada uno y que se establecen a través de un programa especial que se conoce como el APE, que administra la Superintendencia, que ahora ha cambiado los controles. Y muchas de estas droguerías o aportantes individuales, como fue el caso de Gabriel Brito, que fue detenido en las últimas horas, también fueron aportantes... Que es este señor, ¿no? Así es. El titular de Global Pharmacy, una de las droguerías investigadas en esta causa, que actuaron como aportantes en la campaña presidencial de Cristina Kirchner y Julio Cobos. Yo estaba leyendo el informe que armaste vos para el programa y hubo más de 2 millones de pesos de aporte de los laboratorios a esa campaña electoral de Cristina. Casi 3 millones de pesos son en total. Toda esta causa comenzó a ser investigada hace varios años, la impulsó Graciela Ocaña, entonces Ministra de Salud... Sí, recuerdo cuando el año pasado estuvo acá en Asteriscos y justamente, entre otras cosas, lanzó este tema, ¿no? Exacto. Y bueno, la última pata que se reactiva es a partir de la detención de Brito, nuevos nexos entre los laboratorios, la recaudación de la campaña electoral de Cristina y Cobos de 2007, y aquí aparece no solo Héctor Capacholi, sino quien era entonces su segundo de la superintendencia. El otro dato que me llamó la atención, Gabriela, del informe que armaste, es el que está vinculado con la causa que sigue el juez Claudio Bonadillo, la falsificación de troqueles de medicamentos también aquí de alta complejidad, es decir, de alto costo, para cobrar reintegros por estos remedios, y que está salpicando de alguna manera la obra social de los camioneros, que nada más y nada menos lidera, en este momento formalmente, el hijo de Hugo Moyano, pero sabemos, Camioneros es el líder de la CGT, ¿no? Sí, de hecho es la gran pata política en la que se va a apoyar, la pata gremial, perdón, en la que apoya su proyecto político Hugo Moyano para ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, y este señor, Gabriel Brito, también fue importante para desentrañar esta ruta de los troqueles truchos, a lo que se sumó una escucha telefónica que tiene, acá hay dos causas, vos decías la de Bonadillo, que es la que investiga el tema de la obra social de Ochoca, de la obra social de Moyano, y la otra gran causa que junta medicamentos adulterados y aportes de campaña que tiene Ollarbide, en esta causa que tiene Ollarbide apareció una escucha en la cual se detalla cómo se adulteraban, cómo se pedían el reemplazo de troqueles presuntamente perdidos, y se operaba para que se mandaran a imprimir nuevos para cobrar los reintegros. El monto que está investigando la justicia es mucho más importante que los aportes a la campaña de Cristina, en este caso se habla de 70 millones de pesos. Sí, y aparte tiene que ver, la justicia está haciendo una progresión respecto del dinero que cobraba esta obra social, que está bajo el ala de Moyano desde que comenzó este programa, y ha por lo menos multiplicado por 6 el dinero que está recibiendo. El otro tema, Gabriela, está vinculado con Venezuela, las denuncias de que se cobraban comisiones de alrededor del 15% a empresas que intentaban exportar a ese país. Existe una relación muy directa entre el kirchnerismo y el gobierno de Hugo Chávez. Acabó una denuncia de un ex embajador argentino en Venezuela, Sadows, y él dice que en distintos momentos avisó a varias órbitas del gobierno de que le parecía que existían irregularidades. El último fin de semana se conocieron además los documentos, los que se llaman esos cables secretos que se envían a través de, en el ámbito diplomático. Uno lo publicó en el Zoncastro en perfil. Exacto, en el cual planteaba que se había mal utilizado el fideicomiso que se había armado entre Argentina y Venezuela para establecer estas relaciones comerciales entre ambos países para la compra y venta de maquinaria agrícola y otros insumos agrícolas. En ese momento, cuando empezaba toda esta gran ola de relación comercial entre Argentina y Venezuela, uno de los hombres que viajaba frecuentemente, que también está investigado, es José Ernesto Rodríguez, en ese momento era hombre de Pascarmona, de INSA. Y para complicar todo un poquito más, tenemos la valija de Antonini Wilson con más de 800 mil dólares detectada, la situación de Claudio Huberti, ex titular del organismo que controlaba las concesiones viales, y uno de los hombres que viajaba permanentemente a Venezuela, y aquí en algunas fuentes están indicando como el nexo que había entre la Argentina y Venezuela y que seguramente él va a tener que dar también varias explicaciones en la causa, supongo. Y pensá que también en las últimas semanas, dos de los hombres fuertes y muy cuestionados, ex funcionarios de los dos, como Ricardo Jaime y Claudio Huberti, empezaron a tener, o a tener ya en la justicia, un volumen de denuncias que genera mucha preocupación porque son todos dentro del ámbito de Julio De Vido. Bueno, dos casos de presunta corrupción que deberán aclararse, esperemos que la justicia avance con esto, que también el gobierno proporcione la colaboración necesaria, y que de alguna manera se sepa por qué en el mundillo empresario decían que algunos ex funcionarios lo llamaban celular, porque para hablar con ellos primero había que poner un 15. Nos vamos, nos reencontramos el martes próximo, como siempre, aquí en vivo, en Canal Metro, desde las 13, con asteriscos, información clave para decidir.